La Organización de Ciegos de Nicaragua dio a conocer que están llevando a cabo actividades en la que les permita a las personas con discapacidad portar su carnet, que lo acredita con alguna discapacidad, ya que en la actualidad de los 192 mil personas con discapacidad, no todas cuentan con un carnet y los beneficios que este tiene. El Ministerio de Salud o el Todos con Voz está facilitando para legalizar a la persona con discapacidad, es decir, se le extiende un carnet para que esta persona pueda hacer uso en los distintos beneficios que el carnet da. En Nicaragua hay aproximadamente 192 mil personas con discapacidad, entre personas con discapacidad física, personas con discapacidad visual, auditiva, entre otros, y no todos efectivamente están carnetizados. La persona que tiene su carnet puede tener diversos beneficios. Uno puede ser el descuento en el transporte, bien sea terrestre, aéreo y marítimo, cuando hablamos de aéreo, obviamente pues de los vuelos nacionales. También ingresos a sitios de recreación, es decir, estadios, museos, cine, entre otros, para, este descuento va desde el 30 hasta un 50% de descuento, pero obviamente pues la persona tiene que presentar su carnet del Todos con Voz o del Ministerio de Salud que certifique la discapacidad. Guillén manifestó que se están llevando a cabo otras actividades en el marco del Día de la Persona con Discapacidad. Hemos tenido un foro que se realizó en el Tecnológico de la Salud. Aquí hubieron expositores nacionales e internacionales que hablaron de la temática discapacidad, incluyendo también la comunicación asertiva con las personas con discapacidad. También hay otros espacios que se están abriendo para que la persona con discapacidad pueda hacer uso de ellos, es decir, museos, parques, entre otros. Y el 26 de agosto, para ser exacto, en el Puerto Salvador Allende se va a realizar una feria nacional, es decir, que vienen personas de distintos departamentos a competir y por supuesto a ofertar productos que ellos mismos elaboran. El Día de la Persona con Discapacidad se celebra cada 25 de agosto. Noticias 12, Darlen Tellez.